hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal como pueden ver y aquí está mi amor en su estado natural mi pelo y la razón por la que estoy así es porque hoy les voy a grabar una revisión y también vamos a poner a prueba un producto que me hizo llegar la compañía de for y danger con este vídeo usted no sabe lo que me pasó bueno no con este como otro yo había grabado ya esto hace meses la computadora se jodió hubo que reiniciarla y perdí el vídeo de hecho en esa ocasión yo lo había revisado en una peluca porque quería demostrarles de que el producto era seguro para una peluca pero bueno al final voy a grabar uno nuevo que es este que van a estar viendo hoy y me voy a planchar mi propio pelo quiero empezar mostrándoles la caja aquí mi amor es donde viene el producto desde que la caja te llega ya tú te das cuenta si puedes ver aquí que es algo caro porque no es de presumir pero no es lo mismo que tú llegas por ejemplo en un viaje o tienes un evento de belleza donde vas a tener 50 modelos alrededor y tú como estilista o si lo vas a utilizar en ti misma te van a salir con una plancha de 10 pesos de walmart plástica a que te vean sacar esta caja cariño y bueno pues cuando tú la abres adentro como puedes ver tienes suficiente espacio y pues en una cajita muy linda que ya bote te mandan un peine aquí pueden ver con el logo de la marca se nota que lo he utilizado muchísimo y pues viene también la plancha que es esta aquí y con la plancha me sucede lo mismo si ustedes se fijan la o sea la calidad con la que han construido el producto es increíble porque se ve costoso se ve bonito se ve bien hecha no sé si está tomando bien el color pero esta parte es como más gris y esta parte es más como un dorado un poco pues como que oscurito entonces la plancha es de verdad súper fácil de viajar con ella de hecho trae este mecanismo miren por este botón por este botón que está aquí se abre o las sierras y así si vas a viajar con ella te lo puedes asegurar de que la plancha no se te va a hacer mierda en el viaje que no se te va a destruir entonces trae este botón para sellarla y que quede bien asegurada en el viaje o para abrirla y entonces que esté lista ya para planchar acá como pueden ver está pues lo que es el calentador lo que es la plancha como tal que es de verdad súper buenísimo porque lo mejor que tienes que no te dañe el pelo y otra cosa también que he descubierto de tanta usarla es que no jala no duele es o sea una maravilla se siente lujosa se siente cara acá en este botón de acá es donde la prendemos y la apagamos acá tenemos una pantalla digital que nos va a mostrar en la temperatura en la que estamos fijando el equipo y se regula por aquí ven cómo se va moviendo por ahí la suben o la bajan con esto ustedes pueden viajar se adapta al voltaje de cualquier país no importa dónde se encuentren y bueno pues entonces vamos a probarla hoy en mi pelo vuelvo y repito ya había hecho una revisión había grabado con ella y si se puede utilizar para pelucas y lo bueno que tiene la plancha es que no solamente estira no sólo te pone el pelo lacio también te puedes hacer rizos con ella y es lo bueno que tienen que es disfuncional se pudiera decir o sea lo mismo lacio que crepo no importa entonces vamos a empezar y vamos a ver cómo yo llego con este pelo desastroso al final del vídeo como pueden ver es un asco es una manila es asco la voy a dejar ahí en 350 aunque de todas maneras ella automáticamente como pueden ver se va regulando sola según el calor ya yo la fijé en 350 pero ella lo que está haciendo ahí es ven bien veían como el número iba aumentando porque es que la plancha sola se va regulando te va indicando en qué temperatura está específicamente entonces voy a tomar las cuatro greñas que tengo primero me voy a sesionar un poco el pelo en 4 más menos bueno si es que se puede sesionar porque esto de verdad que lo que lo que da ya es vergüenza y entonces este es con el que voy a comenzar a trabajar si ustedes quieren chequear todos los productos que tiene esta compañía de food and hair pueden revisar su sitio web que va a estar apareciendo ahora mismo aquí en pantalla porque ellos tienen esta plancha pero también tienen otros productos espectaculares así que revisen en el sitio a ver qué les parece lo más importante de todo con esta compañía es que me han dado la gran posibilidad la gran oportunidad de ofrecerles un código de descuento a todos mis suscriptores entonces si ustedes van y se compran la plancha se utilizan el código promocional anica le van a dar un 10% de descuento pues como pueden ver como no me peiné previamente si se dan cuenta lo que estoy tratando es más o menos de desenredar el pelo con el mismo calor de la plancha para entonces ya luego si sesionarlo y con calma peinarlo entonces más fácil una vez que ya está semi estirado bueno como pueden ver ya el pelo está semi estirado entonces ya la puedo empezar a desenredar con un poco de facilidad ja 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 como ustedes pueden ver tengo las puntas bueno las puntas no tengo el pelo entero en ama para dejar vertical al acaso pero bueno como pueden ver ya va cambiando va mejorando y entonces el lo más importante es que recuerden que un pelo sano se va a ver mucho mejor pero mi pelo entero está destruido el rubio este me acabó con mi pelo que de por sí no es muy bueno y bueno pues entonces ya aquí tengo casi el pelo terminado ahora lo que voy a hacer es que voy a esperar a que todo ese calor y toda esa energía que crea en el pelo el planchado pues pase para que entonces el pelo es como que más o menos se quede un poco más tranquilo y deje de estar rebelde y bueno pues entonces ya después veremos el resultado final y bueno chicos este resultado final como pueden ver pase de la leona de la pradera a una cola de caballo y de verdad que o sea como pueden ver el pelo queda perfectamente el lacio incluso yo pude haberlo estirado aún más pero bueno tampoco es que ahora quiero salir aquí como billones en los grammy era sólo para motivo de demostración respecto a la plancha que les puedo decir es digamos que la mejor plancha del mundo no porque al final del día yo creo que básicamente todas cumplen su función que es estirar el pelo ahora si quieres que también te sirva para hacerte rulos para hacerte crespos pues entonces ella te va a ayudar también si quieres asegurar de que la plancha no se te estrope en un viaje o mantenerla segura en tu casa pues trae el botoncito para sellarla y también lo otro muy importante es que vuelve y repito y eso sí creo que quizás en lo que le gane a otras que he probado es que ella no jala el pelo no duele no te lo o sea sabes lo que te digo a veces como te están planchando y tú sientes como que te están así jalando y te quieren arrancar el cráneo con ella no pasa de verdad que incluso aunque los acerques bien al cráneo o sea es maravillosa por esa parte es un producto bastante sano digamos porque estaríamos pagando creo que por el lujo por el diseño porque es verdad que si se ve bien cara y bien perra y bueno pues ya saben el pelo comparado para la pasa que yo tengo esto es un pelo que está ya destruido que no da más o sea que ni la plancha yo creo que ya lo puede salvar pero bueno de todas maneras es lo que hay y espero que les haya gustado este vídeo de furiden hair recuerden que pueden visitar su sitio web y si desean comprar esta plancha o cualquier otro de los productos que ellos ofrecen pues pueden utilizar el código anica y con esto les van a dar un 10 por ciento de descuento muchas gracias furiden por enviarme el producto de verdad que me gustó muchísimo y esto es algo que definitivamente yo sí compraría gracias por mirar chicos los quiero mucho suscríbanse comenten compartan regalen un like y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo chao